Bueno, nosotros somos músicos y debido a la pandemia se empezaron a cancelar los eventos que teníamos programados para este año y sobre todo para estas fechas. Y nosotros tuvimos la preocupación de los ingresos semanales sobre todo. Nace la oportunidad y el deseo sobre todo de vender una comida que nos encanta a los tres y pues aquí estamos. Hoy presentaremos la hamburguesa callejera por excelencia. Conozcamos juntos Lupita, hamburguesas y hot dogs. Bienvenidos sean todos a Honde Comer. Mi nombre es Gabriela Ayala y estamos en Lupita, hamburguesas y hot dogs. Él es Gerardo Soto, es saxofonista profesional. Él se dedica a tocar en eventos particulares, eventos que se cancelaron y por eso pues está aquí. Marco es quien prepara, él es trompetista, tiene 17 años, todavía es estudiante, pero ya tenía ingresos como trompetista. Y pues lo mismo, se empezaron a cancelar eventos y se nos añadió a este gran plano que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Y yo soy Gabriela Ayala, soy percusionista del grupo Banda Show Crisol y pues lo mismo, se cancelaron eventos y aquí estamos. Vendemos hamburguesas y hot dogs. Lo vendemos como hamburguesas artesanales. Nuestra hamburguesa, primero que nada, está hecha por manos duranguenses. Es un pan grande con un sabor único. No sé realmente describirlo porque cada quien lo detecta diferente. Yo lo detecto entre dulce y saladito, riquísimo. Es carne preparada por nosotros con ingredientes que pues no les voy a decir porque es nuestro secreto. Y es como el plus de nuestra hamburguesa junto con el pan. Y todos los demás ingredientes de la mejor calidad. Nos encargamos semana a semana de nosotros mismos surtirlo de la mejor calidad. El hot dog es de pan tamaño normal. Una salchicha con la mejor calidad también que hemos encontrado en el mercado, tanto de sabor como de tamaño. Y bueno, pues todos los ingredientes que ya conocen de un hot dog. Y una salsa especial que hicimos con salsa de aguacate y picante que le pone un sabor también muy especial. Y ha gustado mucho a nuestros clientes. Estamos ubicados en Fraccionamiento Puertas del Sol, calle Júpiter, número 117. Pero eso no es problema por la ubicación porque tenemos servicio a domicilio a donde quieran de la ciudad de Durango. O bien pedirlas con servicio pick-up, llamar al número 618-119-8139. De jueves a domingo a partir de las 7 de la tarde hasta agotar existencia. Y si estas hamburguesas callejeras de Lupita te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.